Y uno de los usos de la robótica que en nuestro programa estamos destacando muy intensamente es sin lugar a dudas la cirugía robótica. Nos encantan las tecnologías que se están implementando en estos robots de altísima precisión que están salvando vidas como es el caso de Ian de 10 años que ha vuelto a la escuela y a sus clases de natación pocas semanas después de someterse a una complicadísima operación de riñón asistida por el robot Da Vinci, una de las cuatro tecnologías que tenemos en robótica. Víctor, me gustaría saber qué has podido saber de este interesantísimo caso de éxito realmente que nos encanta que la robótica se esté utilizando para esto, para salvar vidas porque estamos un poco hartos de ver esas aplicaciones más bien bélicas y demás que están utilizando con drones, interés artificial y aquí en este caso se está utilizando para salvar vidas. Bueno, pues Ian, un niño de 10 años, estaba con su padre en la selva argentina, sufrió un cólico nefrítico que es muy doloroso. Su madre se desplazó desde Barcelona para recoger al niño, devolverlo, digamos, a Barcelona para que lo trataran en el hospital del Valle de Borón, ¿no? Sí, en Valle de Borón, Barcelona. Entonces, es muy interesante el caso, la aplicación de la tecnología en el sistema sanitario. Tú recuerdas que hace el tema de estos robots, que son brazos de mucha precisión, se han estado utilizando más bien en la industria de la automoción y en diferentes aspectos, digamos, muy enfocados a la industria para la optimización. Pero ya conseguimos que estos brazos sean muy precisos para realizar intervenciones quirúrgicas que, como tú bien dices, salvar vidas. Sí, además, nos encanta ver el funcionamiento. Estamos viendo ahí, amigos, cómo esos brazos robóticos a través, sobre todo, de la paroscopia, cuando es el caso de esas operaciones digestivas. Fíjense cómo los médicos están desde la consola manejando de manera remota ese robot con una altísima precisión, ahí lo estamos viendo. Y, bueno, la tecnología esta realmente nos apasiona porque está logrando esto, está logrando salvar vidas. Y ahí, específicamente, me gustaría exponer que hay cuatro casos, ¿no?, de robots, sobre todo, los que más se están utilizando, ¿no? Es el Da Vinci, que es muy reconocido por la precisión y la visión avanzada, sobre todo en 3D. El Hugo Raz, que es el otro también, con su modularidad y que se conecta, además, a la nube y que se distingue por su adaptabilidad y capacidad de los datos. Versius es otro robot que es ideal para quirófanos pequeños, gracias a un diseño compacto y flexible. Mientras que Bitrak ofrece una experiencia táctil, única, con una real alimentación áptica y su arquitectura abierta para integración con diversos instrumentos. Me gustaría también introducir aquí la pinza robótica Hand X, que es sumamente portable y tiene una precisión mucho mayor, ¿verdad?, que es el brazo del cirujano, que realmente los cirujanos son muy hábiles y, precisamente, la técnica y esa habilidad y ese pulso, tradicionalmente, son únicos. Pero, claro, a través de esta pinza robótica, realmente es muy importante los avances que se están logrando en esta importantísima cuestión. Y luego, bueno, una cuestión más lúdica y más amable, Víctor, comentarte que en Australia han inventado un sillín de bicicleta inteligente, que nos reía mucho cuando estábamos comentando esta noticia, porque se adapta a los movimientos de los glúteos. Así que los que somos más perezosos, no tenemos excusa a la hora de coger nuestra bicicleta. Estamos viendo ahí en imágenes, amigos, se trata de este sillín, ¿verdad?, ¿qué has podido saber de este sillín, Víctor? Bueno, pues se adapta a la forma del cuerpo, es decir, a tus glúteos, a tu forma de llevar la bicicleta y luego, pues, claro, sales de la bicicleta nuevo, ¿no?, te bajas de la bicicleta sin ningún tipo de dolor, absolutamente nada, ¿no? Es que es cierto que antes ciertamente era muy incómodo y esto que acompañas, se llama el Babs Rider, pues es una tecnología que la empresa va a poner en venta en octubre de este mismo año, está haciendo estas seis posiciones, está explicando cómo funciona, están en esos... Yo, de hecho, no cojo la bicicleta, porque tengo una bicicleta buena, pero porque el sillín es duro como una piedra, y claro, lo goza bajo de la bicicleta con unos dolores tremendos, ¿no? A todos nos ha pasado, es cierto, es cierto, y además cuando estás muchísimo tiempo, porque es cierto que nos cuesta arrancar, pero una vez que estamos en la bicicleta es una experiencia única, a nosotros nos encanta, siempre nos cuesta eso, de coger la bicicleta y salir. Correcto. Pero una vez que estamos allí, ciertamente perdemos la noción del tiempo, nos lleva la bicicleta... Luego lo notas cuando bajas de la bicicleta. Exactamente, ese es el tema. Habrá que pedir un par, ¿eh? Y encima, si vas allí con tus cascos, con tu música preferida, paseando por todos estos lugares de España tan maravillosos que gracias a Dios tenemos en nuestro país, pues la verdad que es una experiencia única que va a mejorar muchísimo con el C-Gym Bug Rider. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!